Me pregunto a cada instante Y me hace decir que tienes, que tienes, que no quieres mirarme ya ¿Qué tienes? Que no quieres besarme más ¿Qué tienes? Que al mirarme a los ojos al final pude ver que todo terminó, que ya todo acabó ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas tú? Sincérate, que no te guardaré rencor Prefiero que digas francamente, ya no te quiero más y no preguntaré ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Que no quieres mirarme ya ¿Qué tienes? Que no quieres besarme más ¿Qué tienes? Que al mirarme a los ojos al final pude ver que todo terminó, que ya todo acabó ¿Qué tienes? ¿Por qué no me contestas tú? Sincérate, que no te guardaré rencor Prefiero que digas francamente, ya no te quiero más y no preguntaré ¿Qué tienes? Que tienes, que tienes, que tienes, que tienes, que tienes